Diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa de El Salvador constataron el drama al que están siendo sometidos niños salvadoreños separados de sus padres tras cruzar la frontera en una visita a centros de reclusión en los Estados Unidos. La Comisión Legislativa confirmó que actualmente se mantienen 145 niños en refugios sin la compañía de sus padres y revelaron que sólo 12 menores salvadoreños han sido reunificados y deportados con sus familias a El Salvador. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior la diputada Karina Sosa denunció que los niños confesaron en su mayoría no saber dónde se encuentran sus padres y las comunicaciones entre ellos son limitadas. Buscaremos sensibilizar a las autoridades que están tomando estas decisiones que esto afecta de manera dramática a las familias pero particularmente a la niñez y adolescencia. Buscaremos desarrollar una reunión para que los diputados y diputadas de la región centroamericana incluyendo México podamos tomar una decisión más contundente sobre este tema que tiene que ver con la migración pero particularmente con las niñas, niños y adolescentes migrantes. La diputada aclaró que el encuentro con los niños separados de sus padres fue sumamente doloroso. La misión la iniciaron visitando el centro de detención de Puerto Isabel donde están salvadoreños migrantes detenidos sin saber de sus hijos. A ellos los diputados le garantizaron el compromiso de abogar por su reunificación y porque se respete su debido proceso. Pero cinco días antes una comisión oficial de la Cancillería de El Salvador también viajó a constatar el estado de salud y la situación legal de sus connacionales. Durante un recorrido por el albergue para adultos de la ciudad de El Paso, Texas la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín y la cónsul general de El Salvador en Houston, Nancy Guevara realizaron gestiones para ayudar a una madre salvadoreña a que se comunicara con sus dos hijos mediante una llamada telefónica así como con la trabajadora social encargada de su caso. Y la cónsul se lleva la tarea de trabajar con el albergo donde él está para poderlo conectar también con sus padres y ya llevamos ahí toda la información y vamos a darle seguimiento hasta lograr que se reunifiquen. Bueno, primero toda la información sobre los servicios y el apoyo que desde el consulado se les está dando y que estamos a la orden, que no están solos que estamos nosotros como gobierno salvadoreño para atenderle a través de nuestra red consular y en este caso pues él está en El Paso, el niño está en Houston y la cónsul tiene jurisdicción también en El Paso y ella va a darle seguimiento a la reunificación con el niño que está en Houston. Hasta ahora sin éxito el gobierno de El Salvador le ha pedido a Estados Unidos que proporcione información no solo de los niños actualmente separados de sus padres sino de cientos de ellos separados en temporadas pasadas los últimos dos años.